Atemporal y emocionante, el lugar perfecto para descansar, vacacionar y vivir experiencias únicas y cautivadoras. Eso y más podrás experimentar en el hotel The Experience by G, al que tenía muchas ganas de conocer ya que me atrajo su diseño interior, su arquitectura y el secreto que descubrí es que es solo para adultos, así que es súper apto para parejas y grupos de amigos. Desde tu llegada al lobby, te sorprenderás del diseño, la atmósfera y su arquitectura. Luego encontrarás el patio interior, que es un homenaje al estilo de vivienda nacional, donde hace referencia a los multifamiliares mexicanos. Además, en el patio se ubica la icónica alberca del hotel, a mí me encantó. Su diseño es único en Mazatlán, además que tiene una cascada en la pared que desde que entras al lobby la escuchas y ya te estás relajando. Hay varios tipos de habitaciones, esta es la coolness, para ocupación de dos personas, muy radiante, súper limpia, muy acogedora y un estilo impecable, con un colchón muy cómodo para descansar, una cama queen size y además cuenta con escritorio, frigo bar para refrescarte, caja fuerte, televisión, internet de alta velocidad, mini split, plancha de ropa y algunas cuentan con balcón con una vista a la zona dorada. Y el baño tiene las amenidades básicas, como toalla, secadora, bata de baño y muy impecable también, y que creen tiene un bidet para que lo prueben si es que no lo han usado. Y otro tipo de habitación es la happiness, esta es para una ocupación de cuatro personas, con dos camas queen size y con todas las amenidades de la anterior habitación. Y si piensas venir a darte la vuelta un fin de semana con tus amigas y necesitan más espacio y quieren estar todas en la misma habitación, pueden disfrutar del penthouse, esta habitación es la más espectacular y amplia, es para cinco personas, cuenta con una cama queen size y una queen size con acabados de lujo, ubicada en la parte alta del hotel con una pequeña terraza privada, y que cuando sales de la habitación llegas directo a un área de camastros y una segunda alberca. Y si deseas no salir del hotel para hacer tus comidas, puedes visitar el restaurante, una cocina de autor donde fusionan platillos tradicionales con un toque creativo y los mejores sabores de Mazatlán. Yo me deleité con unas tostaditas de atún y aguacate deliciosas, acompañadas de una salsa muy rica. En la parte alta del hotel podrán encontrar un área recreativa y de descanso, con camastros y dos albercas con un diseño único, son de acrílico y transparentes, además de que tienen unas vistas espectaculares y aún no termina, ya que también cuenta con un área de sky bar, con servicio de mixología de autor y barra fría de la cevichería. Acompañado de una experiencia auditiva, los fines de semana hay música en vivo. Una de las ventajas más bonitas es disfrutar de los atardeceres extraordinarios que se pueden apreciar desde esta ubicación, porque se me olvidaba contarles que The Experience by G está ubicado en la zona dorada a unos cuantos metros de la playa. Y para la gente que le gusta disfrutar una rica bebida de café, podrán hacerlo solo dando unos cuantos pasos desde su habitación, ya que al lado del lobby podrán encontrar una estación de Starbucks aquí mismo en el hotel y pasar un agradable momento en su terraza. Estoy muy encantada y sorprendida con The Experience Hotel, es muy completo, un diseño y arte únicos. Sus instalaciones de restaurante pueden ser visitadas además de los huéspedes por los locales. Las tarifas van desde los $1,500 hasta $2,500 la noche. Les comparto los datos y redes sociales para que hagan sus reservaciones, porque sé que ustedes también quieren vivir esta experiencia. Les recuerdo que hagan su reserva con antelación para que no se queden sin lugar y no olviden que las tarifas pueden cambiar sin previo aviso o por temporadas. The Experience está pensado para parejas, con o sin hijos o grupos de amigos que quieran darse un tiempito y consentirse el fin de semana, relajarse, que es muy válido dejar a los niños con los abuelos, no se arrepentirán. Esto es Vívelo con Daniela, nos vemos en el próximo video.